¡Ánimo, ánimo! Sí, sí, estoy muy contento, confieso que estoy muy contento y estoy muy orgulloso por la actitud de nuestro pueblo, la forma en que los mexicanos nos manifestamos y hacemos valer nuestras libertades y reafirmamos nuestra vocación democrática. Realmente es un pueblo ejemplar, ayer se demostró, participaron millones de ciudadanos, cerca de 60 millones de ciudadanos y de manera libre decidieron sobre el futuro de nuestro país. Me dio muchísimo gusto el comportamiento de la gente. Realmente se reafirma de que el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy politizado, muy inteligente, repito, un pueblo ejemplar. Por eso me llena de orgullo ser presidente de México. Y el día de ayer se demostró, también quedó de manifiesto de que el pueblo es agradecido, porque durante siglos los conservadores quisieron sembrar la idea de que el pueblo no agradece. Y no es así, el pueblo es bueno, es noble y sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene. Acuérdense de cómo el conservadurismo alentó el dicho de quien se mete a redentor termina crucificado para alejarnos del pueblo. Y otras cosas, de que el que nace pobre está condenado a morir pobre. Y también esa idea que se fue imponiendo no sólo en México, sino en el mundo, de que la democracia era básicamente un sistema político de elección de autoridades, democracia representativa, cuando la democracia tiene una connotación profunda. No sólo es el gobierno del pueblo para el pueblo, con el pueblo, la democracia tiene una dimensión social, porque la democracia significa tener gobiernos que procuren el bienestar del pueblo. Bueno, puede ser que para muchos la democracia se limite, se acote a lo electoral. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Bueno, pero imagínense la importancia que tiene para la gente humilde el tener un gobierno auténticamente democrático. Es un asunto de sobrevivencia. De eso depende el bienestar, la felicidad del pueblo. Y todo eso fue lo que vivimos ayer. Y nos dio mucho gusto, mucho, 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 mucho gusto, y felicitar a todo el pueblo de México, a todos los que participaron y a los que por alguna razón no acudieron a las urnas tan bien. Y también se alzó, se elevó aún más el prestigio de México en el concierto de las naciones. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a darles información a ustedes y a la gente, porque hay muchos que se informan por esta conferencia matutina. Ya hablamos ayer, la felicité, estoy muy contento porque imagínense lo que significa entregar la presidencia a una mujer luego de 200 años de que sólo gobernaron México hombres. Desde la Primera República Federal, desde el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, que fue presidente de 1824 a 1828, desde entonces hasta el 2024, 200 años. la candidata más votada en la historia de México, la que obtiene más votos de todos los que hemos participado como hemos ocupado el cargo de presidente. Es algo histórico. Además, una mujer inteligente, muy inteligente, tanto por su sensibilidad como por sus grados académicos. Tiene nivel de doctorado, es una mujer con convicciones, que se formó en la lucha estudiantil, en la lucha por la democracia en México. Es una mujer con mucha experiencia en el arte de gobernar, porque ya ha ocupado cargos, fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, entre otros cargos. y sobre todo una mujer honesta, que eso es importantísimo. Es realmente un hecho histórico. Estamos viviendo un momento excepcional, extraordinario, glorioso. Yo me siento muy contento. Estamos terminando nuestro mandato. Me voy a retirar pues con muchísima satisfacción. Voy a poder decir cuando le entregue la banda a Claudia misión cumplida y jubilarme y que quede claro que se oiga bien y que se escuche lejos. Terminando mi mandato me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política. Ni asistiré a ninguna conferencia, no voy a asistir a ningún acto académico, no voy a asistir a ningún acto político. Ya terminó, está por concluir mi ciclo. Ya considero que ayudé en la transformación del país como lo han hecho millones de mexicanos, porque yo no soy el único. A mí me tocó la conducción de un proceso, pero los actores principales, los protagonistas principales de este cambio fueron millones de mujeres y de hombres que han venido luchando, muchos se nos adelantaron, pero que han venido luchando de tiempo atrás para conseguir una sociedad mejor, un México más justo, más libre, más democrático, más igualitario. ya voy a terminar en estos menos de cuatro meses que me quedan obras que vamos a inaugurar. no podíamos hacer por la veda y todavía me falta también seguir hablando con la gente de otros temas, porque también es un buen momento para la reflexión y el análisis antes de concluir el mandato. ¿Hace el día del ayuntamiento? No, no, tengo pensado sólo visitar estados para izar la bandera blanca en salud, cumplir el compromiso de garantizar el derecho del pueblo a la salud, que funcionen los centros de salud, dejar funcionando todos los hospitales con médicos, con especialistas, con suficientes medicinas y gratuito, porque como lo he dicho muchas veces, la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo, igual que la educación pública. Eso es un pendiente, ya lo iniciamos, mañana vamos a comunicarnos con los gobernadores desde esta mañanera mediante videollamadas, porque van a empezarse a entregar los fondos para la rehabilitación, modernización de centros de salud para 11 mil centros de salud y en septiembre vamos a hacer ya la entrega del sistema de salud pública totalmente modernizado y actualizado sin que falten los médicos, el propósito es que hasta los pueblos más apartados en los centros de salud haya médicos de lunes a domingo y que en los hospitales tengamos todos los especialistas y que se puedan hacer todos los estudios y que se puedan entregar de manera gratuita todos los medicamentos hasta los más caros, todos, nada de cuadro básico, todos los medicamentos, hacer la gratuidad un hecho, una realidad. Por eso estoy muy contento, porque eso que estamos estableciendo y que va a requerir de que se consolide porque nos costó mucho trabajo levantar al país. Imagínense 36 años de decadencia de saqueo, se sorprenden de dónde sale el dinero para apoyar a la gente o algunos sostienen es porque se les entrega dinero al pueblo por eso la gente está votando o está apoyando la transformación. Y yo les preguntaría, ¿y no es esa la función de un buen gobierno? Procurar que el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo le llegue a todos y de manera preferente a los más humildes, a los más pobres, que no es la principal función de un gobierno democrático buscar la felicidad del pueblo? Pero también les preguntaría ¿y qué pasaba con ese dinero antes? ¿a dónde iba a parar ese dinero? Lo que ahora le llega al pueblo. Pues era el problema del país, la corrupción, el principal problema de México, la corrupción política. ¿Por qué olvidar que durante todo el periodo neoliberal que ya superamos se dedicaron a saquear como nunca en la historia de México unos cuantos y también ¿por qué no preguntarnos si realmente había democracia en el país o solamente se fingía? Era una fachada la democracia cuando en realidad lo que dominaba lo que predominaba era una oligarquía, era el gobierno de unos cuantos, de una minoría con todo su tinglado para engañar y manipular. Pero al final de cuentas una minoría les sorprende el que la gente vote porque continúe la transformación porque aunque parezca increíble y ojalá y esto lo internalicen llegaron a pensar de que el pueblo no existía que la política era asunto de los políticos y una vez más queda demostrado de que la política es asunto de todos y que la democracia es eso es el gobierno del pueblo y en la democracia el pueblo manda el pueblo decide y vale lo mismo el voto de un multimillonario de un sabiondo porque hay mucho pseudo-intelectual y pseudo-científicos pero vale lo mismo del voto de estas personalidades que el voto de un obrero de un campesino de un locatario vale igual y eso es la democracia y todo eso es lo que tenemos todavía que seguir hablando y estoy seguro porque además me tocó ayer que fui a votar había mucha gente también celebro y reconozco que fue muy buena decisión la de tener una fila para los adultos mayores pero me llené de alegría cuando fui a votar y muchísimos jóvenes muchos muchos jóvenes participando algo extraordinario yo creo que se va a poder conocer quienes participaron en qué regiones o sea se va a hacer con el tiempo pienso un análisis sobre las características peculiares específicas de esta elección histórica queremos informarles cómo fue la jornada ayer no sólo ayer sino cómo se cuidó todo el proceso todo esto en coordinación con los gobiernos estatales gobernadoras gobernadores de los estados y desde luego con las autoridades del INE para garantizar la paz la tranquilidad y que la gente como lo dijimos aquí saliera a votar con tranquilidad porque sí quisieron no quiero tampoco que sea motivo esto de polémica no porque pues ya sí terminó en etapa inicia otra pero sí apostaron mucho a la violencia a que iba a haber confrontación que iba a haber mucha violencia no sé este de dónde salieron esas recomendaciones una de las cosas que hay que revisar también lo digo con todo respeto a los opositores y a todos los actores políticos son las estrategias de los publicistas porque ni siquiera son propagandistas son publicistas y son cosas distintas la publicidad vende producto la propaganda vende ideas y todavía hasta anoche veía yo que estaban muy mal los asesores de la oposición como exponen a la candidata de el grupo opositor a que salga a decir sin ninguna prueba que ganaron y todos y ahí fingiendo pero un espectáculo realmente bochornoso ¿por qué no? un asesor les recomendó mesura o cuando menos presenten una prueba pero empiezan a dar a conocer una retahíla de triunfos inexistentes pero ¿quiénes estaban en la conducción del proceso? sí pero independientemente de los dirigentes ya sabemos que aquí sí lo voy a mencionar no es lo mismo la política que otro tipo de actividad el hecho de que pongan un gerente ni siquiera eso pues con todo respeto a los gerentes de jefe político pues es pues hasta una falta de respeto al noble oficio de la política ¿cómo poner un gerente encabezando tú una estrategia política y los asesores ¿para qué exponer a candidatos a candidatos? Afortunadamente pues todo ya ha regresado a su cauce y decía que vamos a informarles sobre lo que sucedió en la jornada y también informarle a la gente sobre los resultados oficiales lo que dio a conocer ayer ya muy tarde el INE yo ya cuando estaba el festejo en el Zócalo sí me despertaron los cohetes pero ya llevaba yo algún tiempecito dormido nos vamos a ver seguramente en unos días cualquier día cuando ella pueda cuando ella pueda porque ella está recibiendo pues llamadas la están felicitando jefes de estado presidentes dirigentes yo también creo que hay mucha gente en el mundo contenta mucha gente muy contenta este y si vamos a encontrarnos aquí y a lo mejor también es posible que viajemos juntos en algunas regiones para algunas regiones del país sobre todo para ponernos de acuerdo en la entrega recepción pues las dos cosas sí vamos a estar juntos y vamos a platicar mucho ella está muy enterada y además como lo dije es muy inteligente mucho muy inteligente sabe bien por ejemplo porque estuvo recorriendo todo el país hizo una campaña intensa visitó muchísimos pueblos estuvo en las plazas públicas y estuvo recogiendo los sentimientos de la gente y también preguntando indagando sobre los proyectos sobre las acciones del gobierno de modo que está muy informada también celebro que haya decidido invitar por un tiempo creo que así lo expresó y así lo aceptó Rogelio Ramírez de la O el actual secretario de Hacienda que se quede porque se tiene que presentar el presupuesto el año próximo Rogelio es un servidor público ejemplar es un hombre con mucho prestigio en el mundo financiero que da mucha tranquilidad en lo económico entonces va a estar un tiempo esto va a permitir facilitar la transición que no suceda como pasaba antes que en los cambios se presentaban crisis eso no se avizora no se ve al contrario se va a fortalecer aún más la economía de México pues muy bien vamos a escuchar vamos a escuchar ahora vamos a hablar de eso vamos a escuchar a la secretaria de seguridad pública y a la secretaria de gobernación con su permiso señor presidente muy buenos días a todas y a todos durante decir que la jornada electoral se desarrolló de manera pacífica con incidentes mínimos es cuando este 2 de junio alrededor de 70 mil candidatos y candidatas contendieron por alguno de los más de los más de 20 mil puestos de elección popular así más de 60 millones de mexicanos y mexicanas salimos a emitir el voto a emitir su voluntad en más de 170 mil casillas instaladas en todo el país hubo una muy buena coordinación con el instituto nacional electoral por parte del gabinete de seguridad y también de los gobiernos de los estados la jornada electoral se desarrolló de manera pacífica fue una fiesta cívica en paz y con problemas menores fue una jornada histórica y ejemplar en general en general podemos informar reiterar que los comicios de ayer transcurrieron con tranquilidad lo que permitió que millones de mexicanas y mexicanos salieran a votar de manera directa libre y secreta durante los comicios más de 176 mil elementos de la secretaría de la defensa nacional de la secretaría de marina y de la guardia nacional se desplegaron por todos los rincones del territorio nacional mediante patrullajes en colonias en caminos en municipios para brindar seguridad en especial en aquellos lugares en donde a solicitud de los gobernadores y gobernadoras pidieron ellos que estuvieran las fuerzas armadas también se tuvo se contó con la participación de las policías estatales municipales de las autoridades locales en general por eso hoy a nombre del gabinete de seguridad que encabeza el presidente andrés manuel lópez obrador queremos agradecer a los soldados a los marinos a los guardias nacionales y también a los policías estatales municipales ministeriales así como al personal de la fiscalía general de la república y de las fiscalías de los estados agradecerles por todo su empeño para lograr el buen desarrollo del proceso electoral queremos externar nuestro reconocimiento a los gobiernos estatales, municipales, a gobernadores, gobernadoras a presidentes municipales, alcaldes, alcaldesas de todo el país igualmente a toda la ciudadanía que participó en el desarrollo de la jornada electoral reconocerle agradecerle en general por su participación porque hizo posible que los comicios transcurrieran de manera pacífica y que se condujera todo el proceso con buenos resultados agradecer especialmente a mis compañeros y compañeras del gabinete de seguridad a el secretario de la marina al secretario de la defensa nacional a la secretaria de relaciones exteriores a la secretaria de gobernación al comandante de la guardia nacional al subsecretario de seguridad y a todos a todos los que participaron en la protección y el bienestar de los mexicanos y mexicanas muchas gracias que nos permiten servirles y muchas gracias que nos permiten trabajar para ustedes gracias presidente con su permiso presidente informar como aquí ya se dijo que el día de ayer se llevó a cabo una jornada electoral ejemplar una jornada sin incidentes mayores donde todas y todos los ciudadanos pudieron salir a votar de forma libre y en paz pero sobre todo que dio certeza a los resultados el día de ayer el instituto nacional electoral con su titular la presidenta del INE Guadalupe Tadell a partir de la información del comité técnico dio a conocer el conteo rápido donde pudo dar los resultados no solamente la elección presidencial sino también del poder legislativo estamos hablando del proceso electoral más grande de la historia donde se eligió no nada más la responsabilidad más grande que es la presidencia de la república también nueve gubernaturas ocho y la jefatura de la ciudad de México el senado de la república la cámara de diputados es decir el congreso de la unión congresos locales presidencias municipales y regidurías al día de hoy con estos resultados emitidos por el INE podemos informar que participó una participación del 60.2% de los ciudadanos es decir estamos hablando de 59 millones 307 mil ciudadanas y ciudadanos de un total de 98 millones 517 mil registros se pudieron instalar 99.9% de las casillas es decir 170 mil 159 de un total de 170 mil 182 también señalar respecto al voto desde el extranjero que hubo una participación importante 76 por ciento es decir 197 mil 203 votos emitidos de un total de 258 mil 461 comparado con 2018 donde hubo una participación del 54 por ciento creció bastante el voto en el extranjero estamos hablando de votos emitidos por internet votos postales y también los votos presenciales vimos muchísima gente formada en las 23 sedes consulares los resultados ayer expresados por el INE son los siguientes en rangos ya muy cercanos al resultado final para la presidencia de la república el triunfo para Claudia Schembaum por el partido Morena PT y Verde en un rango de 58.3 a 60.7 por ciento Xochitl Galvez por el PAN PRI PRD en un rango del 26.6 al 28.6 por ciento y Jorge Álvarez Maínez por Movimiento Ciudadano en un rango de 9.9 a 10.8 por ciento los porcentajes por partidos en el caso de Claudia Schembaum de la candidatura de Claudia Schembaum y de la coalición sigamos haciendo historia Morena 45.1 por ciento el partido del trabajo 6 por ciento el partido verde 7.3 por ciento tenemos resultados por parte del PAN con 16.8 por ciento el PRI 9.7 por ciento y el PRD 1.8 por ciento en el caso de Movimiento Ciudadano 10.5 por ciento y luego los resultados también de los conteos rápidos tanto de la Ciudad de México como de las gubernaturas en el caso de la Ciudad de México el triunfo para Clara Brugada con la coalición sigamos haciendo historia Morena PT Verde en un rango de 49 a 52.8 por ciento seguido por Santiago Taboada por Fuerza y Corazón por México es decir el PAN PRI PRD en un rango de 37.2 a 40.5 por ciento y finalmente Salomón Chertorivski en un rango de 6.9 a 7 por ciento por Movimiento Ciudadano los resultados en el estado de Chiapas también del conteo rápido le dan el triunfo a Eduardo Ramírez por Morena PT Verde en un rango de 79 a 82.6 por ciento seguido de Olga Espinosa en un rango de 10 a 13.4 por ciento y Karen Muñoz en un rango de 3.1 a 3.9 por ciento en el caso en el caso de Guanajuato el triunfo para Livia García por la coalición PAN PRI PRD en un rango de 49.9 a 52.6 por ciento seguida de Alma Alcaraz por la coalición Sigamos Haciendo Historia en un rango de 39.8 a 42.4 por ciento y finalmente Yulma Rocha en un rango de 5.3 a 6 por ciento en el estado de Jalisco el triunfo en el conteo rápido para Pablo Lemus por Movimiento Ciudadano en un rango de 42.5 a 45.1 por ciento seguido de Claudia Delgadillo por la coalición Morena PT Verde en un rango de 36.4 a 39.4 por ciento y Laura Aro en un rango de 15.2 a 17 por ciento en la coalición PAN PRI PRD En el estado de Morelos el triunfo para Margarita González por la coalición Morena PT Verde en un rango de 45.7 a 50.6 por ciento segundo lugar Lucy Mesa por el PAN PRI PRD en un rango de 29.9 a 34.4 por ciento y Jessica Ortega en un rango de 15.8 a 17 por ciento por Movimiento Ciudadano en el estado de Puebla el triunfo para Alejandro Armenta por la coalición Morena PT Verde en un rango de 58.8 por ciento a 61.7 por ciento después Eduardo Rivera por la coalición PAN PRI PRD en un rango de 31.2 a 34 por ciento y finalmente Fernando Morales por Movimiento Ciudadano en un rango de 3.7 a 4.4 por ciento en el caso en el caso de Tabasco el triunfo para Javier May en un rango de 78.5 a 83 por ciento por la coalición Morena PT Verde seguido por Lorena Boregar en un rango de 3.4 a 4.9 por ciento y María de la Fuente por Movimiento Ciudadano de 4.6 a 7.2 por ciento y finalmente por el PRD Juan Fósil de 4.9 a 7.2 por ciento en el caso del estado de Yucatán el triunfo para Joaquín Díaz el huacho por la coalición Morena PT Verde con un porcentaje de 46.5 un rango de 46.5 a 51.5 por ciento seguido por Renan Barrera por la coalición PAN-PRI-PRD en un rango de 41.4 a 46.7 por ciento y finalmente Vida Gómez por Movimiento Ciudadano en un rango de 3 a 4 por ciento en el estado de Veracruz el triunfo para Rocío Nale por la coalición Morena PT Verde en un porcentaje de 57.4 a 61.5 por ciento posteriormente como segundo José Yunes por la coalición PAN-PRI-PRD en un rango de 29.4 a 33.2 por ciento y finalmente en tercero Movimiento Ciudadano Hipólito de Chams de 6.1 a 7.2 por ciento tenemos también adelante el caso de los congresos también esto estamos hablando de aproximados esto lo vamos a saber con certeza una vez que concluyan los cómputos distritales ya a la fecha el PREP lleva capturadas casi el 80 por ciento de las actas se espera que en las próximas horas se concluya y finalmente mañana a las 8 de la mañana iniciaría estos cómputos distritales pero aproximadamente esta sería la composición del Congreso estamos hablando de cerca de 243 diputados por Morena 48 por el Partido del Trabajo y 74 por el Partido Verde Ecologista de México eso significa una una mayoría calificada es decir de dos terceras partes como sabemos una mayoría calificada lo que implica es la posibilidad de llevar a cabo reformas constitucionales en el caso del PRI cerca de 34 diputados el PRD2 el PAN 72 Movimiento Ciudadano 26 Independientes uno para dar el total de 500 diputados y diputadas y en el caso de la composición de la Cámara de Senadores también aproximados pero ya muy cercanos al resultado total estamos hablando de 60 senadores por Morena 8 por el Partido del Trabajo 14 por el Partido Verde 17 por el PRI 2 por el PRD 22 por el PAN y 5 por Movimiento Ciudadano para dar un total de 128 senadores por último mostramos el mapa electoral una vez con estos resultados como quedaría el mapa de la República estamos hablando de que la coalición Morena PT Verde gobernaría 24 estados Baja California Baja California Sur Campeche Colima Chiapas Ciudad de México Guerrero Hidalgo Estado de México Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán y Zacatecas El PAN Cuatro Estados Aguascalientes Chihuahua Guanajuato y Querétaro El PRI dos Estados Coahuila y Durango y Movimiento Ciudadano dos Estados Jalisco y Nuevo León Vamos a estar muy pendientes seguiremos informando pero felicitar a todas las ciudadanas a los ciudadanos que salieron a votar de forma muy entusiasta las filas como sabemos estaban llenas la gente salió en todo el territorio nacional felicitar mucho también a todos los candidatos el esfuerzo y por supuesto pues también aquellos que recibieron el respaldo del pueblo de México en especial a la próxima presidenta la primera mujer presidenta Claudia Shemba Mupardo Muchísimas gracias presidente Bueno hicimos el compromiso de darle la palabra a dos compañeros Ah, vienen ah, no, no hay no hay lista vamos a empezar ahí va a alcanzar Buenos días Liliana Piña de Tiempo.com.mx y Puente Libre.mx presidente ya comentó que en los próximos días se estará reuniendo con Claudio Shemba preguntarle cuáles serán las tareas o proyectos que se van a dejar pendientes y si esto se va a comentar en sus reuniones y si ya tiene un listado de dichos pendientes Sí afortunadamente van a ser muy pocas las obras que van a quedar en proceso en este tiempo nos vamos a dedicar a concluir todas las obras por ejemplo en materia de salud vamos a inaugurar en estos últimos meses un poco más alrededor de 20 hospitales muy grandes del IMSS Bienestar del IMSS Ordinario y del Issste como 20 porque es fundamental en lo que corresponde a la atención médica de segundo nivel les hablaba de 11 mil centros de salud que es un primer nivel de atención pero se requieren los hospitales hemos terminado muchos que recibimos inconclusos y todavía vamos a concluir otros ahí prácticamente no van a quedar obras en proceso en salud en materia educativa los cuatro programas principales están prácticamente atendidos uno es el apoyo y sobre todo el respeto a las maestras y a los maestros estoy terminando el gobierno y agradezco mucho a las maestras a los maestros porque han sido muy solidarios muy distinto a lo que pasaba en otros sexenios sobre todo lo que sucedió cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa que llegaron a reprimir a maestros hubieron hasta asesinatos eso no eso afortunadamente no ha sucedido y no va a suceder lo segundo se consolidó el programa de la escuela es nuestra ya se están entregando apoyos de manera directa a sociedades de madres de padres de familia en 170 mil escuelas ya con esos presupuestos los padres de familia deciden cómo darle mantenimiento a sus instalaciones educativas eso está consolidado lo tercero que nos propusimos fue elaborar los nuevos contenidos para libros de texto ya lo logramos estamos hablando ya de millones de ejemplares con nuevos contenidos se reforzó la educación científica y al mismo tiempo humanística y hubieron ya lo saben ustedes algunas resistencias pero ya se distribuyeron todos los libros nuevos en todas las escuelas lo otro que me llena de orgullo es que nunca se habían entregado tantas becas a estudiantes como ahora más de 12 millones de becas a estudiantes de familias humildes desde educación básica hasta posgrado nada más recordarles que todos los estudiantes de nivel medio superior de escuelas públicas reciben una beca y que ya son alrededor de 600 mil estudiantes universitarios con beca entonces en educación ya en el caso de obras de infraestructura pues todas las carreteras las vamos a a concluir por ejemplo vamos a dejar inaugurada la carretera de Oaxaca a Tehuantepec y ya todo el corredor del Istmo de Tehuantepec también modernizado con una carretera amplia se van a terminar ya los últimos tramos para unir Guadalajara y Tepic con la costa del Pacífico de Nayarit y de Jalisco es decir de Guadalajara a Puerto Vallarta se van a hacer cuando mucho tres horas y de Tepic a Vallarta hora y media todo eso lo vamos a inaugurar es más ya están fusionando varios tramos no los inauguramos por la veda a ver si no tienes la foto del puente porque hay unas obras que son importantísimas la del puente de de la Concordia es un puente como de 700 metros en el embalse de la presa Langostura que es la presa con más agua miren lo que nos falta pero esta foto es de hace una semana a lo mejor ya llegaron entonces este camino va a ayudar a comunicar a todos los pueblos de la Sierra de Chiapas limítrofes con Guatemala con Tuxtla que ahora tienen que hacer cinco horas ya sea por Comitán o por la costa y aquí se van a hacer dos horas y media y son dos puentes así como es estos yo calculo que en un mes dos meses estamos inaugurando estamos terminando todos los caminos artesanales de Oaxaca y los caminos artesanales de la montaña de Guerrero todo eso va a quedar concluido ya está funcionando como saben el aeropuerto Felipe Ángeles ya es el aeropuerto con más movimiento de carga en el país ¿se acuerdan lo que decían que ahí espantaban que no se paraban ni las moscas? pues hay mucho movimiento en el aeropuerto ya es autosuficiente en sus costos de operación que desde luego no estamos hablando de la inversión ese es un activo esa es una obra de la nación pública porque un distintivo del gobierno que represento es que apostamos a la inversión pública no a dar concesiones ni a entregar servicios públicos a particulares porque esa era la tónica eso era lo que se hacía anteriormente se hacía una autopista pero había que pagar todo era de paga y el presupuesto se utilizaba en otras cosas se usaba para beneficio de una minoría y también para maicear para repartir maíz con gorgo y que todos aplaudieran o callaran no todos ustedes son excepcionales pero si los más famosos todavía noche los estaba yo escuchando hoy este había uno que decía este muy intelectual repitió creo que como cinco veces hacen ahí se los dejo de tarea lo de que cuánto de los votos de ayer tenían que ver con la panza fíjense esa expresión tan refinada con la panza pues sí sí tiene que ver con la panza es garantizar el trabajo garantizar el salario justo garantizar la comida al pueblo pero bueno esos se servían con la cuchara grande y los medios convencionales que yo creo que van a tener que hacer una autocrítica es el tiempo porque se demostró que la guerra sucia no funciona cuando un pueblo ha tomado conciencia y quiere ser el arquitecto de su propio destino entonces el tren maya ya está funcionando de Palenque hasta Playa del Carmen ya se resolvió un problema que se nos presentó en el tramo de Playa del Carmen a Tulum de un puente porque estamos cuidando no afectar ríos subterráneos cenotes no destruir el medio ambiente es la obra con más pasos de fauna que se haya hecho en la historia de México es más todos los pasos de fauna que se han hecho en México no igualan el número de pasos de fauna que se construyeron en los mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros del tren maya entonces ahí tuvimos un problema se resolvió ya técnicamente se está cuidando esa zona ya ya espero que a más tardar en agosto estemos ya cerrando el circuito esto es de Palenque a Palenque Palenque por la vía de el Golfo hasta Playa del Carmen y en agosto de Playa del Carmen Tulum Bacalar Tietumal Calagmul a encontrarse de nuevo con Escárcega y cerrar el circuito 154 kilómetros todas las estaciones terminadas todos los centros arqueológicos los sitios arqueológicos rehabilitados conservados nuevos museos espléndidos museos en toda la región maya hoteles seis hoteles en seis sitios arqueológicos cercanos a las seis grandes ciudades mayas esna chichen itza nuevo uxmal tulum calagmul palenque ahora como ya pasó lo de la veda o está por pasar les voy a presentar aquí algunas opciones para que cuando tengan ustedes vacaciones tengan tiempo ustedes y quienes nos ven que yo les dé una recomendación de cómo ir a esa región bellísima de méxico desde utilizar un avión de mexicana en unos días más les vamos a dar una muy buena noticia muy buena noticia ahora que ya pasaron las elecciones una muy buena noticia sobre mexicana cómo llegar a palenque cómo hospedarse en este hotel cómo estar en palenque cómo ir de palenque a aguazul a la cascada de misoljá a otros ríos a otras cascadas cómo ir de palenque a bonanpac cómo navegar por el alto sumacinta para llegar a la zona arqueológica de Yaxilán cómo regresar a palenque y luego subirse al tren maya y pasar por Roca del Cerro y pasar por Tenosique y si se quieren quedar en Tenosique ya les explicaría qué tiene Tenosique aparte del queso tiene cómo se le llama a una comida que nos gusta a todos los mexicanos que le llamamos de distintas maneras que le llamamos pancita en algún lugar y en otro lugar menudo mondongo bueno hay un mondongo para que les dé hambre se llama la tacita de oro el puesto donde venden ese mondongo en Tenosique en el mercado de Tenosique y tantas 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 cosas ahí están las cascadas de reforma también la zona arqueológica luego imagínense ir a la zona arqueológica del Tigre que conozcan el río Candelaria todo esto pasando por el río Sumacinta muy cerca de donde Cortés cometió la felonía de asesinar a Cuauhtémoc siguen adelante y llegan pues a Esna hay otro hotel una zona arqueológica bellísima mascarones únicos y luego muy cerca de ahí ya Campeche la ciudad amurallada pero bueno ahí lo dejo porque esto apenas son tres o cuatro días y sí podrían estar una semana diez días y vamos a hablar de eso pero regresando terminamos Tren Maya vamos a terminar el trasísmico o sea este el de el tren de Palenque a Coatzacoalcos de modo que se puede viajar de Coatzacoalcos a Palenque de Palenque a Cancún se va a poder viajar y eso va a quedar funcionando y de Coatzacoalcos ya está funcionando el tren a Salina Cruz y estamos construyendo ahí es donde estamos viendo va a depender mucho de la temporada de lluvia pero sí vamos a avanzar mucho de Ixtepec a Ciudad de Hidalgo cuando menos hasta Arriaga va a quedar terminada la vía de pasajero y ya muy avanzado hasta los límites con Guatemala en cuanto a agua vamos a dejar terminado todos los distritos de riego nada más les voy a dar un dato en seis sexenios 36 años construyeron 20 mil hectáreas para riego nosotros vamos a dejar 100 mil hectáreas de riego eso no se sabe y vamos a terminar todos los acueductos significa esto llevar muchísima agua a bueno se resolvió el problema del agua en Monterrey lo resolvimos en un año desde luego con la colaboración trabajando conjuntamente con el gobierno del estado pero en un año hicimos un acueducto el cuchillo dos poco más de 80 kilómetros todo con el apoyo de ingenieros militares aquí quiero agradecer el apoyo de la Secretaría de la Defensa el apoyo de la Secretaría de Marina ha sido definitivo acabamos de ir a las Islas Marías con el almirante ahora que estaba a la veda allá ni se supo porque quisimos ser como siempre respetuosos el sábado fue el Día de la Marina ahí conmemoramos el Día de la Marina en las Islas Marías les invito a que visiten las Islas Marías también se está construyendo una base naval pero de lo más moderno porque va a tener todas las instalaciones y va a haber un hotel se está haciendo un muelle especial para salir de ahí con ferries que se compraron nuevos dos grandes ferries a las Islas Marías ahí se pueden ir también dos tres días ahí no se permite mucho tiempo creo que tres días tres a cuatro días sí pero con eso porque lo que se quiere es que todo el mundo pueda disfrutar de eso que era una cárcel y que ahora es un centro de recreación de cultura de memoria histórica entonces estamos avanzando bien ya terminamos todas las sucursales de el banco del bienestar es el banco con más sucursales en México el segundo lugar tiene mil sucursales menos que el banco del bienestar y están funcionando todos los programas de bienestar todos completamente que podría quedarnos pendiente pues algunas obras que tienen que ver con el mejoramiento de las aduanas algunas por ejemplo la el desvío de Nogales para que no pase el tren y parta la ciudad como ha sucedido durante más de un siglo se está haciendo un libramiento se va a dejar muy avanzado ojalá y lo podamos terminar pero si no eso lo va a concluir el próximo gobierno no le va a llevar mucho tiempo si vamos a dejar inaugurada la oficina de aduanas que va a estar en Nuevo Laredo o sea la oficina nacional que es una gran instalación ahí va a estar la oficina de aduanas y otras cosas pero y esto pues decía yo lo conoce bastante bien la próxima presidenta de México ¿en caso de los pendientes presidente? Sí en caso de Ayotzinapa hoy voy a recibir a los padres estaba yo esperando que pasaran las elecciones porque ya ven cómo se mezclaban las cosas y es un asunto pues muy serio que debe de verse con mucha responsabilidad es un asunto de justicia y hoy vamos a informarles a los padres y yo espero que antes de irme se tengan buenos resultados en otro tema presidente al parecer tendrá mayoría calificada en el Congreso de la Unión preguntarle si usted va a ejecutar el plan C con las reformas de la Corte INE e INAY y también qué llamado le haría a la próxima Corte gracias bueno es parte de lo que vamos a platicar con la futura o virtual presidenta electa y luego presidenta constitucional porque pues creo que la nueva legislatura inicia el primero de septiembre y yo termino a finales de septiembre es un mes entonces pues nos tenemos que poner de acuerdo para ver esas iniciativas con Claudia y otras cosas que tenemos que ver de manera conjunta no quiero yo imponer nada y me siento muy satisfecho también entre otras cosas bueno imagínense si no estoy contento si estamos terminando nuestro mandato y logramos reducir la pobreza eso es lo primero luego logramos decir basta y estamos desterrando la corrupción que era el principal problema de México entre los cambios importantes como no voy a estar contento satisfecho si se están viendo los resultados de lo que fue la revolución de las conciencias que iniciamos millones de mexicanos desde hace muchos años y otra cosa de la que me siento muy orgulloso el poder demostrar que no hay que tener mucho apego ni al dinero ni al poder entonces no aspiro a ser líder moral ni jefe máximo ni caudillo ni mucho menos cacique yo me voy a Palenque entregando la banda presidencial y me despido me retiro me jubilo y aprovecho para decirles que amor con amor se paga y que no hace falta estarnos viendo para seguirnos queriendo no hace falta pero que me entiendan yo ya concluí y terminé un ciclo y quien va a hacerse cargo de la conducción del país va a ser nuestra compañera Claudia Shemba a quien respeto mucho también por eso me voy contento porque imagínense lo que es entregar este gran país con este gran pueblo a una persona que no tenga principios que no tenga ideales que no tenga autoridad moral que no sea honesta entonces me diría yo con alguna preocupación no 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 voy a tener mi tiempo ocupado cuidarme de mis enfermedades de platicar con los árboles desde luego que convivir con los pájaros con las huacamayas y escribir pero nada para publicar pronto ya mi último libro político político fue el de gracias ya ni siquiera hace falta una postdata porque lo que planteo ahí es lo que ha venido sucediendo voy a escribir sobre un tema que me va a llevar mucho tiempo porque es una investigación y hay pocas fuentes de información fuentes documentales quiero escribir sobre los valores que heredamos de las sociedades de las culturas prehispánicas de México porque estoy convencido que por eso es excepcional y muy fuerte nuestro país la grandeza de México viene del México profundo viene de la época prehispánica y quiero conocer más sobre cómo era la sociedad cómo era la vida comunitaria cómo vivían los pueblos cómo era el gobierno qué conocimientos llegaron a dominar en la astronomía en la arquitectura en la hidráulica en la arquitectura ya dije sobre todo en todo lo relacionado con el arte porque somos herederos de grandes civilizaciones y eso es lo que nos ha protegido y fíjense lo que son las cosas la paradoja la contradicción siempre se ha querido ocultar esa civilización someter ese pasado glorioso de México y lo que quiero es conocer más sobre ese pasado prehispánico para exaltar esos valores porque eso es lo que nos hacen a los mexicanos excepcionales lo que se llama idiosincrasia y eso es lo que nos ha salvado siempre frente a todas las calamidades que hemos enfrentado y a eso me voy a dedicar y esa investigación porque como nada más hay códices y son muy pocas las traducciones de los glifos y los documentos de los invasores la llegada de los frailes y los relatos tengo la ventaja de que viví en comunidades indígenas y precisamente como toda esa cultura se va transmitiendo de generación en generación pues sé muy bien cómo era el trabajo de la tierra sé cómo era la tenencia de la tierra sé cómo era la ayuda mutua el tequio la mano sé sobre la fraternidad de los pueblos sé sobre la ausencia de avaricia no había no había avaricia no había robo sí sí por ejemplo cosechaban su su maíz y no tenían que guardarlo en su casa podían dejarlo en el campo en las trojes y nadie tocaba el maíz nadie se robaba las mazorcas de maíz es más no había conocimiento del robo fíjense que los pueblos que más han avanzado en Europa en cuanto al bienestar pues son pueblos que se han caracterizado por la honestidad caso de los países nórdicos Dinamarca Suecia y otros países pero por ejemplo en Dinamarca es muy difícil que sepan de la corrupción cuando uno habla con un danés sobre la corrupción en México se quedan sorprendidos porque no existe corrupción bueno pero eso explica por qué es claro no son países con mucha población pero también explica el por qué tienen buenos niveles de vida por qué no hay pobreza por qué tienen el estado de bienestar por qué no hay violencia no hay corrupción bueno y nosotros tenemos que ir a buscar la honestidad la honestidad a Dinamarca no eso lo tenemos en nuestros pueblos en nuestras comunidades en nuestras familias la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo y eso viene de lejos nada más que se ha querido hacer a un lado y se llegó al extremo de decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México y todo lo que han hecho en ese sentido de recomendar que hay que transar porque el que no transa no avanza no como decía un cacique político potosino la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura eso ya no lo puedo decir este o el otro político también tradicional que decía político pobre pobre político y ahí viene la escuela entonces a ver vas a ser político pues necesitas parecerte ser y parecer y necesitas pues vivir en una mansión y necesitas tener departamentos en el extranjero y tener carros últimos modelos y antes se acostumbraba ahora porque ya les da pena pero iba el conductor y ellos se sentaban atrás y se paraba el carro y salía el conductor y le abría la puerta eso hasta hace poco y ser el modelo va a seguir bueno todo eso es lo que se está desmoronando con la transformación y eso hay que seguirlo haciendo claro respetando a todos sin ofender a nadie hay quienes se enojan muchísimo ayer en las filas donde viven sectores medios medios clase media media alta pero más clase media media este expresiones muy clasistas de mucho coraje de mucho enojo todo eso pues ojalá y se les vaya quitando lo vayan dominando poco a poco pero también son libres son muy libres pero yo sí les aconsejearía porque imagínense hoy en la mañana cómo amanecen después de que se tragaron todos los platos de mentiras de los medios que se dedican a manipular ¿de ahora a qué? ¿qué van a hacer? ¿se sale la culpa al pueblo? ¿pueblo tonto? no con todo respeto tonto es el que piensa que el pueblo es tonto porque no entendemos las cosas como son ya no hay mucho que hacer sobre todo con la gente mayor no generalizo pero pero con los que sí se puede hacer mucho trabajo todavía yo aquí voy a seguir hablando me van a seguir ustedes aguantando porque voy a seguir hablando a los jóvenes porque ahí está el futuro ahí está el relevo generacional ahí está la nueva mentalidad la nueva corriente de pensamiento que nos va a ayudar gracias presidente buenos días buenos días a todas y a todos llegó el Sillo el sistema informativo de Tabasco diario presente señor presidente retomando el escenario que ocurrió ayer en México quiero poner de paralelo que también hubo elecciones en India en el cual el presidente el representante de ese país se religió en este marco internacional presidente me llama la atención mucho lo platicaba con unos compañeros ayer que México derivado de la elección de ayer se volvió punta de lanza en América del Norte en tener una mujer presidenta en tener una mujer en la silla más importante del país en materia política este hecho con la doctora Sheinbaum lo podemos poner en paralelo con Margaret Thatcher en Reino Unido con Angela Merkel en Alemania con Bachelet en Chile presidente entonces en este tenor primero preguntarle su opinión con respecto a que México sea punta de lanza en América del Norte comparándolo puntualmente con Canadá y con Estados Unidos con los debidos con la debida reserva ante la vicepresidenta Kamala Harris pero es muy distinto preguntarle su opinión que México se vuelva punta de lanza en este tema presidente y a la par retomar un poco lo que comentaba de los equipos de transición cómo se va a llevar a cabo este proceso entre su gobierno y la doctora Sheinbaum si va a haber mesas muy puntuales por gabinete en temas de seguridad en temas de política relaciones exteriores diversos agricultura todos estos temas cómo se van a llevar a cabo este proceso de transición si va a ser en territorio con base en lo que usted comentaba y por último presidente ahondar en todas estas cualidades que usted ha esgrimido de la doctora Sheinbaum cómo considera que sería este nuevo gobierno estas variables de la virtual presidenta electa como usted la llamó cómo serían o considera usted que estas serían habría algunos cambios en materia gubernamental para el sexenio venidero gracias bueno empiezo por eso último claro que tienen que haber cambios o sea van a haber cambios porque pues este continúa la transformación pero tiene que haber cambios tiene que haber relevo en cargos ella es la facultada para tomar todas las decisiones yo no voy influir en nada en nada ella va a elegir a su equipo no me preguntó ni yo le sugerí lo de Rogelio fue una decisión que ella tomó y ella habló con Rogelio y entiendo que Rogelio aceptó y es por un periodo según entiendo yo lo escuché que lo dijo en una reunión con empresarios y luego Rogelio que es también muy discreto y al que le tengo mucha confianza porque es un gran servidor público un buen servidor público extraordinario economista serio con mucho prestigio no es un charlatán neoliberal como los que habían antes y todavía andan por ahí este no 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 él es un agente muy profesional pero hasta ahí ella va a decidir ahora desde luego que van a quedar cuadros servidores públicos con mucha experiencia cuando llegamos pues era empezar de cero imagínense cómo estaba hacienda cómo estaba comunicaciones salud educación etcétera 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 a cambiar y cuesta trabajo porque no fue poco tiempo el predominio del modelo neoliberal fueron 36 años y eso caló profundo el porfiriato lo repito fueron 34 años el neoporfirismo fueron 36 años por eso cuesta trabajo arrancarlo de raíz porque eso es lo que hay que hacer arrancar de raíz el régimen de corrupción de injusticias de privilegios que el gobierno no sea un instrumento al servicio de una minoría rapaz que el gobierno no sea un comité al servicio de unos cuantos que el gobierno represente a todos una de las cosas que me ha gustado muchísimo entre otras en los discursos de Claudia es que habla de la separación del poder económico y del poder político eso es sabio eso es una recomendación de una gente del pueblo de un migrante lo he contado ya varias veces que en San Quintín después de un acto en campaña me buscó en la multitud un maestro migrante de Puebla que vive allá en San Quintín y me dijo vamos a ganar pero así como el presidente Juárez separó el poder civil del eclesiástico porque como establece la Biblia a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César así lo que ahora se requiere es separar el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos a ricos y pobres del campo de la ciudad de todas las clases sociales que el gobierno no esté al servicio de un grupo como era porque se sentían dueños de México y tenían secuestrado controlado el poder legislativo desde luego el judicial y el ejecutivo ellos mandaban en todo entonces qué bueno que va a continuar esa separación y es por el bien de todos de todos de los empresarios de las clases medias eso es lo que nos conviene a todos los mexicanos sobre la reelección pues cada quien tiene sus puntos de vista y además son circunstancias lo de la India del primer ministro Moody tiene una explicación él está haciendo un buen gobierno tiene el apoyo de su pueblo no es fácil gobernar un país de mil cuatrocientos millones de habitantes y si él tiene el respaldo de la mayoría pues es el pueblo el que decide si legalmente está permitido la reelección puede hacerlo como ya se llegó a cabo y así en otros casos lo mío es distinto porque no es legal no se apega a mis principios soy maderista creo en el sufragio efectivo y en la no reelección y además ya hablé de las ventajas imagínense que alguien no igual porque la lealtad que vale es la lealtad al proyecto la identificación con el proyecto esa es la verdadera la lealtad en lo personal en política suele ser un mito incluso es hasta abyección no la lealtad así en lo personal yo soy muy leal no la lealtad importante es la lealtad al proyecto la lealtad la lealtad al pueblo la lealtad a las instituciones la lealtad a la patria y si nos identificamos en eso nos identificamos en todo en todo en todo entonces yo estoy muy contento porque hay esa identificación con Claudia que tiene que ver con principios que tiene que ver con ideales y eso me da mucha tranquilidad y cuál es la otra pregunta el tema del equipo de transición si va a haber mesas muy puntuales si va a ser en territorio cuando platiquemos nos vamos a poner de acuerdo de cómo vamos a a trabajar juntos estos tres meses y días para llevar a cabo una transición tranquila sin sobresaltos ordenada y muy fraterna Gracias presidente y nada más retomando yo creo que un tema que todos los compañeros ponderan y que es importante subrayar lo del plan C vemos que hay puntualmente con el esbozo del PREP una mayoría calificada tanto en el Congreso de la Unión como en la Cámara Alta en la Cámara de Senadores usted ha referido mucho presidente que en estos 36 años de periodo neoliberal como usted los llama se reformó se ha reformado muchas veces la Constitución hace poco tiempo le comenté que de los 136 artículos en diversos proyectos de reforma hubo poco menos de 500 reformas que fueron casi tres veces el número de la Constitución presidente preguntarle ¿a usted le gustaría antes de concluir su gobierno ver reformada la Constitución o por lo menos ver ya encaminado el tema del plan C presidente es un sueño suyo sería una meta antes de concluir su gobierno si va a haber plan C antes de el 1º de octubre gracias lo voy a hablar con con Claudia la virtual presidenta electa lo voy a hablar porque presentamos iniciativas que están en el Congreso a ver cuáles de esas iniciativas podemos impulsar y que se alcancen a aprobar a lo mejor como es muy poco un mes inician los procesos y luego ya el Congreso que es libre los diputados los senadores resuelven pero lo voy a hablar con ella en todo caso yo sí pienso que se tiene que abordar el tema de la reforma al Poder Judicial porque no es posible mantener un Poder Judicial que no esté al servicio del pueblo de la sociedad que esté al servicio como es de dominio público de una minoría y a veces de la delincuencia al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco y tiene que ver un Poder Judicial que represente a los mexicanos incorruptible porque si no no avanzamos pero eso hay que verlo platicarlo con la virtual presidenta electa ver qué opinión tienen también los legisladores sobre el caso yo he buscado otros mecanismos de reforma al Poder Judicial y la verdad no los veo eficaces por ejemplo no se puede pensar en la desaparición del Poder Judicial por una reforma constitucional y crear un nuevo Poder Judicial algo parecido a lo que hizo Cedillo no no estoy de acuerdo con eso la otra opción es dejarle a los integrantes del Poder Judicial que ese era mi propósito inicial el que ellos impulsaran la reforma pero no tuvimos éxito no entendieron siguieron sometido a los poderes económicos y al poder político no tuvieron la arrogancia de sentirse libres demostraron su vocación de vasallos entonces esa vía no entonces cuál es la que yo propongo la elección que el pueblo elija a los jueces y a los magistrados y a los ministros y ahí es donde se puede llegar a un acuerdo se puede matizar sobre los requisitos pero que al final sea en elecciones libres directas en las que el pueblo decida quién debe ser juez quién debe ser magistrado quién debe ser ministro después de conocer trayectorias y saber quiénes son los candidatos mujeres y hombres y hay gente buena en el poder judicial no todo está podrido pero a ver qué has hecho tú por ejemplo eso podría ser sí un distintivo de lo nuevo el que cómo van a estar ganando más de lo que se ordena en la constitución cómo van a estar ellos violando la constitución porque aunque le den las vueltas que puedan eso sin duda es violar la constitución y ellos son los más obligados a vigilar el cumplimiento de la ley de leyes de la carta magna cómo van a actuar ellos como abogados leguleyos sacándole la vuelta mediante amparos o una serie de argucias legaloides y la vinculación con el poder económico como el ministro que mantuvo ahí guardado casi un año un expediente y otros ministros que son como empleados amigos entre comillas depotentados y todo es puro influyentismo y no se acuerdan del pueblo para el pueblo no hay justicia nada más cuántos presos hay sin sentencia desde hace años que no se establece en la constitución que la justicia tiene que ser pronta y expedita que no valía la pena echar a andar un plan sólo con ese propósito estamos hablando de miles de presos sin sentencia y casos como el que estamos viendo que aquí se planteó creo que de los reyes de la paz en donde tú lo estás atendiendo en donde se acusa a alguien de homicidio y resulta de que el fallecido está vivo lo están revisando pero por eso pero a lo que voy esos casos ustedes creen que esos casos les importen que son de gente humilde de gente del pueblo no ah pero si llega alguien y les toca la puerta un potentado no 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 lo hacen esperar no y té y café y todo como en el porfiriato que la antesala de la oficina un día que les invite el secretario de Hacienda a que conozcan la oficina del Limantur aquí porque es la historia a quienes recibía Limantur recibía a los del comercio informal de aquel entonces porque si había a los de los tianguis recibía a los pequeños productores no 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 eran los abogados de despachos de las grandes empresas transnacionales fíjense que parte de los científicos casi todos eran abogados o representantes de las compañías extranjeras cuando se lleva a cabo el gran derroche de baldíos cuando Porfirio Díaz declara casi a todo México tierra nacional porque contratan a empresas deslindadoras estaba despoblado el territorio entonces las empresas deslindadoras fraccionaban pero grandes extensiones hasta un millón de hectáreas lo que puede tener un estado pequeño ahora y en pago a esa empresa deslindadora le correspondía una tercera parte y el resto ya se consideraba terreno nacional y se vendía pero a precios muy bajos y coincidía de que eran empresarios vinculados al Porfiriato bueno los abogados que hacían eso los que representaban a las compañías deslindadoras pues eran a la vez científicos defensores del régimen porfirista entonces sí deben de haber ahora pues cambios en todo sentido ya eso no se puede permitir pero en fin yo le voy a ofrecer una disculpa al representante del periódico El Mercurio y al de Telemundo porque no vamos ya a poder ya es Isa pues sí todavía hay problemas pero ya se sentaron las bases para enfrentar esos grandes y graves problemas nacionales ella misma ha venido exponiendo de que en el caso por ejemplo de la inseguridad y de la violencia hay que atender las causas y en eso coincidimos y así en otros temas más ligado con su jubilación no me gustaría saber yo no traigo pero es tardísimo a ver a ver simplemente lo que más va a extrañar de menos del poder de lo que ha sido su sexenio no sé la mañanera quizás que va a ser lo que más va a echar de menos del poder pues es que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y yo considero que ya cumplí con eso el poder no es la parafernalia que lo rodea no son las oficinas no es el privilegio entre comillas de mandar porque el poder es mandar obedeciendo entonces yo ya me siento muy satisfecho no voy a extrañar nada de eso porque nunca he visto el poder como un privilegio además siempre 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 he pensado que uno debe proponerse que la justicia se imponga ante el poder entonces ¿qué voy a extrañar? pues a lo mejor estas pláticas estas conversaciones circulares con ustedes pero ya les platiqué que voy a escribir voy a leer bastante más que ahora porque tengo que hacer esa investigación y es una disciplina y es también ser consecuente no sentirse insustituible no caer en el necesariato o sea yo soy insustituible yo soy necesario porque si no las cosas no van a marchar bien eso siempre lo usan quienes tienen ese afán de mantenerse mucho tiempo en el cargo Porfirio Díaz cada cuatro años le hacía el cuento que llegaban banqueros a decirle le necesitamos cuatro años más y ya él decía lo pensé y lo más importante es México y los inversionistas extranjeros decían hay confianza en México por usted le necesitamos sólo se le ocurrió porque era campeón en el manejo de la simulación decir en 1906 en una entrevista con Krellman un periodista que le pregunta oiga y usted cree estamos hablando 1906 ya llevaba como 28 años en el poder entró en 1876 con un golpe de estado y con la bandera de la no reelección y se quedó 34 años ya cuando llevaba como 28 fue esa entrevista y le dice el periodista ¿usted cree que el pueblo mexicano ya está preparado para la democracia? y él contesta sí claro que sí y como a la semana a los 10 días su periódico favorito bueno eran todos los que no eran favoritos o predilectos tenían que hacer el periodismo como lo hacían los Flores Magón del otro lado de la frontera porque aquí se aplicaba para los periodistas la ley fuga pero había un periódico que era un fenómeno porque era el periódico que más le ayudaba a tener el control a manipular se llamaba fíjese el nombre el imparcial y a la semana a los 10 días empiezan los escritores del imparcial todos vinculados al régimen a decir que era un error que no se podía ir Porfirio porque sin él no iba a haber paz porque él representaba la paz y el progreso y también se acuñó la frase de que menos política y más administración tenemos que hacer las elecciones porque así lo establece la Constitución pero pasando a las elecciones vámonos a lo que importa y por eso se mantuvo y se mantuvo pero el pueblo esclavizado sometido si le tomó la palabra en 1906 y ya desde antes habían iniciado movimientos opositores y poco después dos años después escribe el libro la sucesión presidencial Francisco I. Madero que es el que convoca a la Revolución Mexicana para derrocar a Porfirio Díaz ese es nuestro apóstol de la democracia porque se triunfa con él pero lo asesinan es víctima de un golpe de Estado y se queda pendiente su lema de sufraje efectivo no reelección y avanzamos en cuanto a cumplir la no reelección pero no avanzamos en el sufraje efectivo es hasta ahora esto no les gusta a nuestros adversarios es hasta ahora que iniciamos una auténtica democracia porque ¿qué democracia había antes si ellos controlaban los oligarcas de México todos los medios de información tenían todo el dinero para hacer guerras sucias para comprar votos traficando con la pobreza de la gente sólo iban a los pueblos cuando había elecciones cuando necesitaban los votos para tratar de legitimar el régimen democrático entre comillas esa era la práctica de repente como ya era mucho tiempo el dominio del PRI en el gobierno idearon inventaron tramaron que era necesaria la alternancia un término una palabra que estuvo de moda durante mucho tiempo todavía hay algunos que la mencionan ¿y qué era la alternancia? era gatopardismo eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual es dos partidos aparentemente distintos que al final terminaron unidos pero cuando los crearon en la etapa nueva de Salinas de Gortari era para alternarse el poder a secas sin cambiar la política económica porque los dos partidos coinciden con la misma política neoliberal o neoporfirista o de pillaje como se le quiera llamar entonces hablaron de cambio engañaron no mucho tiempo porque la gente se empezó a dar cuenta que era más de lo mismo hasta que surge mejor dicho hasta que empieza a consolidarse un movimiento que venía de tiempo atrás y que nosotros impulsamos para llevar a esta transformación pacífica entonces ¿qué voy a extrañar? quizá eso sí ¿no? el cariño de la gente que es recíproco porque así como hay personas personas que no me quieren que les molesta verme y hasta me insultan y yo he logrado con el tiempo ir superando todo eso porque también he llegado a la conclusión que cuando se transforma cuando se lucha por un ideal tiene uno que estar dispuesto a pagar entre otras cosas cuotas de humillación pero no es en vano entonces así como hay gente que les molesta mi presencia así hay gente que me quiere mucho y que yo también los quiero mucho y nos abrazamos y nos vamos a seguir abrazando aunque no nos estemos viendo porque sí este no podría yo hacer la excepción de recibir a unos ciudadanos y a otros no voy a procurar solo pues recibir a mi familia a mis hijos si ella me busca sí porque es mi presidente va a ser mi presidente pero yo voy a procurar no molestarle bueno nos vemos